Apuro Pedal, el canal del ciclismo En este video hablaremos de 7 ciclistas colombianas que nos mostraron que con trabajo y sacrificio se pueden cumplir los sueños Ellas hacen parte del equipo CM Colnago que este año se encuentra en Europa, exactamente en España Hola a todos, soy Katherine Spacey Montoya, corredora del Colnago CM Team Queremos contarles que nos encontramos en España haciendo toda nuestra preparación para afrontar de la mejor manera esta bonita experiencia que nos brinda la vida Que es estar cumpliendo nuestro sueño de correr en Europa Daniela Ateortúa, Laura Toconaz, Catalina García, Erika Botero, Daniela Giraldo, Carolina Upegui y Katherine Montoya Son las guerreras que se encuentran en el viejo continente Hola, los saluda Daniela Ateortúa Hoyos, corredora del equipo Colnago CM Queremos contarles que estamos muy felices de estar aquí en Europa Y dar un agradecimiento muy especial a nuestros entrenadores que han llevado nuestro proceso de la mejor manera Y nos han ayudado a cumplir nuestros sueños Gracias a CM y Colnago, quienes creen en el ciclismo femenino Ellas cumplieron su sueño Hola, los saluda Daniela Giraldo, integrante del equipo Colnago CM Quiero agradecerle a todos los patrocinadores que se vinculan a este lindo proyecto Saludos Para ellas fue difícil porque afrontaron la cuarentena muy lejos de su familia Pero unidas pasaron la prueba Hola, los saluda Erika Botero del Colnago CM Team Queremos contarles que ya nos encontramos entrenando nuevamente, muy fuerte Para volver a reiniciar el calendario europeo Un abrazo y saludos La buena noticia es que las pedalistas ya se encuentran entrenando para reiniciar las competencias La primera de ellas, el día 23 de julio, la Clásica de Navarra en España ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!